Música ¿Qué pasa de nuevo? Estamos de nuevo en un video de este su canal Aquariofilia BC2.0 Los saludo nuevamente a todos Gracias a los que están viendo este video El de hoy vamos a tratar sobre un pequeño tema De hecho no es muy extenso Simplemente es un dato Y una recomendación Más que nada Porque veo que no se habla mucho sobre esto O al menos en lo que yo he investigado He visto No lo tocan Realmente es algo muy sencillo Es muy básico El tocar este tema Y pues Lo que nos referimos en esta ocasión Es sobre Una cuestión Al momento en que nosotros vamos a realizar La compra de algunos de nuestros alimentos Ya sea que vayamos a comprar escamas Ya sea que nosotros vayamos a comprar Pellets Ya sea que vayamos a comprar Cualquier tipo de alimento En este caso Alimento ¿A qué me refiero? En un bote Como este Este es una marca Trainer's Choice No es para hacer publicidad No es para hacer publicidad a la marca No me pagaron Como si vieron el último video Este de hecho lo compré En la En la Soriana Salgo que 25 pesos El bote Está bastante bien el precio La verdad no No se me hace No se me hace mal Pero La cuestión no es Sobre el compra de alimentos Sino Sobre que al momento De que nosotros los compremos Estamos muy al pendiente De una cuestión Y Esta cuestión es Este pequeño Tapita Que vemos aquí Es muy importante Que nosotros al momento De lo vayamos a Comparar De hecho me imagino Que muchos de ustedes Posiblemente ya lo sabrán Para aquellos que no Es muy importante Que cada vez que nosotros Vayamos a comprar Un alimento En el caso Que sea Bote Ya sea cualquier tipo Alimentos Camas Lo que sea No importa Tenga un sello De seguridad Es muy Muy importante ¿Por qué? Porque de esta manera Conservaremos Los alimentos En un mejor estado Claramente este está abierto Porque pues ya lo utilicé Simplemente Me dejé El sello Para que los mostraran El video Ya que tenía bastante Tiempo Queriendo hacerlo Pero es muy importante Que cada vez Que nosotros Vayamos a comprar Un alimento Nos aseguraremos De que lo tenga En este caso Estos no Están Sellados Están como tiempo Emplayados Sumonen un plástico Y luego Hicen una pistola De calor Para Preciarlos Pero bueno Al menos En esta marca Es muy importante Que Chequen esto De hecho De hecho En su defecto De que no viniera Creo que sería Válido Poder hacer La reclamación Ya que De esta manera En si El servicio O producto No se garantiza Totalmente Muchas marcas No lo He visto Que algunas No lo utilizan Varias Por lo cual No quiero decir Ahorita nombres No voy a decir Nombres De hecho Que veo Que no lo están Utilizando Pero si Es muy importante Que Que lo Que se seleccionen De eso Ya que De esta manera Los Alimentos Que nosotros Vayamos a comprar Se mantendrá En un mejor estado Por lo cual Muchos También De vosotros También Ya sabrán A que Marcas Me estoy Refiriendo De hecho Conocerán Marcas Igual Recuerden Que si Tienen Alguna Marca Que ustedes Conozcan En dado caso Que quieran Hacerlo De su libertad Pueden dejarlo Aquí abajo En la caja De los comentarios O Si quieren Por ejemplo Algún otro Video Sobre temas Como estos Pueden dejarlo También Aquí abajo Sugerencias Para que Yo pueda Estar Realizando Videos Últimamente No he subido Tantos Tantos Videos O más Comúnmente Que he estado Bastante Liado Con Muchas Cosas Pero Pues El canal Si Claramente No vamos A Fallar Y Somos Quero 276 Suscriptores Hasta este Momento Por lo cual Los voy a invitar A que sigan Dándole likes A los videos Los compartan Y recuerden Que pueden Seguirme En mis redes Sociales Aquí abajo Para que Podamos Seguir Creciendo Estamos Creciendo En la comodidad Instagram Por lo cual También les invito A que se suscriban También No he subido Últimamente Contenido en Instagram Voy a volver A subir otra vez Fotos Sobre los Proyectos El día Viernes Voy a subir El resumen Semanal De todos los acuerdos Así es que No se lo pierdan Entonces De igual manera Recuerden dejar su like Compártanlo Y si no Estás suscrito Suscríbete Activa la campanita Para que pueda recibir Notificación De cada vez Que yo subo Un nuevo video Así es que Nos estaremos viendo Hasta la próxima Chayito Esto es Acuaristas hermanos Enseñar Escuchar Debatir Y respetar El arte De una figura En equilibrio